Aumenta la productividad de tu ganado con un picado de precisión. En la ganadería, la calidad de alimento es fundamental para asegurar la producción de leche, salud y el peso de su ganado, aspectos muy importantes para la rentabilidad de un productor. La mejor manera de aprovechar al máximo un forraje es a través de un picado uniforme, logrado con el uso de máquinas especializadas. Estas máquinas permiten procesar incluso partes de plantas que antes no se aprovechaban en la alimentación del ganado, transformándolas en alimento fresco o conservándolas mediante el encilaje, una práctica esencial para enfrentar épocas de escasez como sequías o inundaciones. ¿Qué es el picado uniforme? El picado uniforme consiste en cortar el alimento, que pueden ser algún tipo de hierba alta, en trozos de tamaño homogéneo, que varía entre los 5 y 13 milímetros. Este tamaño es ideal para que los animales lo consuman eficientemente, reduciendo al mínimo los desperdicios. Importancia del picado uniforme Para el ganadero que busca potenciar su productividad y rentabilidad, invertir en un equipo que garantice un picado homogéneo, de los diferentes tipos de pastos del que puede aprovechar de su finca, es esencial para la compactación, el transporte y la conservación del alimento. Aunque el mercado ofrece diversas opciones, es vital para un productor elegir una máquina de calidad, que combine la precisión en el picado y le asegure muchos años de servicio eficiente. Uso de máquinas de encilaje En JF ofrecemos una línea completa de máquinas que se ajustan a la necesidad de cada productor. Un aspecto muy importante que se debe considerar al invertir en una máquina, es conocer sus características técnicas, pero sobre todo su capacidad de producción. En nuestro portafolio disponemos de picadoras, pero también contamos con morinos picadores que cumplen una doble función, que permite al productor picar diferentes tipos de pastos, y a la vez la capacidad de moler granos en diferentes grosores. Si la necesidad del ganadero es obtener un picado uniforme y necesita procesar un gran volumen de alimento, nuestras picadoras de precisión se convierten en su compañera indiscutible, que destacan por su tecnología única en el mercado, con una caja selectora que permite ajustar el tamaño del picado entre 5 milímetros y 13 milímetros de manera fácil y rápida. En este segmento destacan los modelos 40 y 50 maximum, con capacidades de producción de hasta 9 mil kilogramos hora, y son la solución ideal para producir un picado de alta calidad. Cualquier forraje picado uniformemente es más fácil de consumir y digerir por el animal, lo que se traduce en menos desperdicio y una mejor absorción de nutrientes. Esto es esencial para mejorar la producción de leche y carne, contribuyendo a prácticas más sostenibles y rentables en actividad ganadera. Invertir en una máquina JF es una decisión estratégica para cualquier productor. Quien habla es el abogado Luis Alberto Aveigalor, y nos encontramos en el sitio Camarones de la parroquia Zapayo del Cantón Flavio Alfaro. Tengo la experiencia con una picadora, esa picadora yo ya la tengo alrededor de unos 13, 14 años. Recomendaría 100% este tipo de picadora, porque realmente es muy buena, he tenido muy buena experiencia con esta picadora. Descubra cómo nuestras soluciones pueden mejorar la producción de leche y aumentar el peso de sus animales, asegurando una alimentación eficiente y de calidad. Conoce más acerca de nuestros productos y visita nuestro sitio web, maquinaria.agrota.com.es y descubre cómo impulsamos el progreso del sector agrícola y ganadero en el Ecuador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!